Economía y Liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de la señal de TN o Radio.com, Señal Internacional, por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo. Y por eso, por cierto, nuestro Twitter es Multilingüe y el Instagram también, arroba Gerencia para Todos. Les recuerdo que a las personas que nos piden algún tema de los que hemos tocado, pueden buscar en nuestra página de YouTube Gerencia para Todos la colección completa de los programas de radio y televisión. Está clasificado por temas, de modo que pueden compartirlo en sus redes sociales. Hoy están con nosotros dos invitados, el ingeniero Héctor Perozo, experto petrolero, y el señor William Guzmán, experto en comunicaciones. Vamos a hacer una conexión remota, en primer lugar, con el ingeniero Héctor Perozo, para actualizarnos un poco en cuanto a cómo está el mercado petrolero. Hemos tocado diversos temas, todos los temas de energía. Entonces, no sé si quieres hacer un paneo, Héctor, del tema que tú consideres que sea de mayor interés en estos momentos, el mundo de la energía. Adelante. Gracias, Rafael, por tu invitación a tu prestigioso programa. Un saludo a todos tus redes de escucha. Rafael, bueno, como veníamos hablando de todos estos últimos programas, en las últimas tres, cuatro semanas, estamos hablando de cómo nosotros podemos seguir en crisis a nivel económico, con un desarrollo bastante, diríamos, y bien directo hacia el incremento de la producción, ¿verdad? Fajero. Hablamos hablado de los proyectos, tanto como abajo abajo, hemos hablado de la fuerte inversión que se requiere para ejecutar. Pero también es importante que está tan prevesa como el gobierno cambiar un poco su estrategia para poder una serie de actividades fuertes que se requiere para ejecutar. Como lo hemos hablado en otros programas, el decimusegundo país productor de petróleo, simplemente estamos ahí peleando el 2 o el 13, y tenemos las primeras reservas de... algo que es totalmente 20 y 20. Nosotros debíamos estar en el 2, 5, digo yo, en la producción de petróleo, teniendo las reservas de petróleo. Pero eso se debe a una política petrolera bien ajustada y que requiere un ordenamiento. Héctor, Héctor, permíteme interrumpirte un momento que vamos a identificar un momentico la emisora. Tenemos un compromiso que debemos hacer una conexión también. Y al regreso vamos a continuar con este tema que está tocando relativo a la faja petrolífera del Orinoco y la producción que podríamos tener de hidrocarburos de una manera más que proporcional y adecuada a las reservas y a la capacidad productiva que podríamos tener. Ya regresamos a Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Seguimos en conversación remota, conexión remota con el lidero Héctor Perozo, experto petrolero nos estaba comentando el tema de la producción de petróleo de Venezuela, las posibilidades de incorporar de una manera más vigorosa las reservas que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco. Héctor, adelante. Bueno, sí, gracias Rafael. Como lo dije en el primer corte del programa, nosotros tenemos unas enormes reservas, doscientos noventa y seis mil quinientos millones de barriles en el emprendimiento de la faja de Orinoco. Y eso nos hace, a nosotros, diremos, un mercado bastante apetecible para las inversiones internacionales y el desarrollo petrolero a gran escala. Sin embargo, políticas han sido erradas y que definitivamente no han llevado a buen puerto este tipo de actividades petroleras y no hemos tenido un incremento de producción de petróleo en los últimos años. Este es lo que tenemos nosotros que cambiar en los próximos años. ¿Y tú crees que eso es posible, Héctor? ¿Tú crees que es posible? Sobre todo, bueno, en estos días, bueno, hemos estado un poco ausentes de la información petrolera por los motivos que tú conoces, el tema de la Carta Democrática, etc. Sí, Rafael. Entonces, quizás se crea en el futuro un ambiente propicio para revisar las políticas petroleras y colocar a Venezuela en el ranking que merece, ¿no? Sí, Rafael. Días atrás me llegó una información de nuestra oficinaje en Cálgare de que Argentina va a empezar a desarrollar unos campos de Shell Oil. Shell Oil son los equipos, son lupitas que tienen intercicios de petróleo. Es un crudo que cuesta muchísimo producir, es un crudo no convencional y que requiere de alta tecnología, naturalmente de áblico, algo que realmente requiere de fuertes inversiones. Va a recibir Argentina 20 mil millones de dólares para un desarrollo de un campo... Eso es inversión extranjera. Inversión extranjera en un campo del sur de Argentina en petróleo no convencional. Entonces, yo me pregunto... Y creo que es más difícil de producir ese petróleo por la explicación técnica que estás dando. Eso es correcto. Es un crudo no convencional, requiere de equipos bastante fortificados, de equipos de fracturamiento hidráulico. Y no solo eso, Rafael, sino que estamos en presencia de unos crecimientos que no tienen una gran capacidad de aportar producción por muchos años. Las lupitas tienen una capacidad bastante reducida de acumulación de hidrocarburos. Nosotros tenemos petróleo para 300 años. Si nosotros seguimos produciendo... Si nosotros incrementamos nuestra producción a 3 millones, 4 millones de dólares, nosotros tenemos capacidad de producir durante 300 o 400 años. Imagínense la cantidad de petróleo que nosotros tenemos almacenados en la Pajero y Noco. Y nosotros no estamos ahorita contando con inversiones porque el país actualmente no tiene las condiciones, diríamos, económicas y de libertades, diríamos, de repatriación de capitales que empresas transnacionales requieren para su inversión. Todas las empresas requieren, evidentemente, repatriar sus ganancias en un nivel y, evidentemente, pasarlas a dólares y que ellos puedan seguir, digamos, funcionando en sus casas matrices. Mira, una pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos es la siguiente, Héctor. Si fuese el caso que Venezuela cambiara su política económica y, sobre todo, la política cambiaria y de inversiones extranjeras para estas grandes empresas productoras de petróleo que hacen, además, exploración, investigación y desarrollo, etcétera, ¿qué sería más atractivo? ¿Ir a un país como Argentina u otros países o venir a Venezuela a desarrollar la faja petrolífera del Orinoco? Mira, Rafael, yo puse el ejemplo de Argentina porque Argentina no tiene una historia petrolera como la de Venezuela, no tiene un yacimiento como la de Venezuela y, sin embargo, se van a trabajar a Argentina porque tienen reglas claras, reglas claras que eso es lo primero que busca un inversionista. Los inversionistas, generalmente, no son expertos petroleros. Los inversionistas son gente que maneja finanzas, maneja bancas y ellos, cuando dicen, este país cambió y no hubo presidente como Macri, está dando libertades económicas, está dando unas garantías excelentes y se llaman, entonces, empresas petroleras y esas empresas petroleras hacen los estudios y son los que, al final, técnicamente, aprueban el proyecto. Pero, al final, la parte técnica tiene que unirse con la parte financiera y es lo que hace que los inversionistas muevan sus capitales hacia los países. Eso es lo que está pasando en la Argentina, viene pasando desde hace tiempo en México, en Colombia, evidentemente, en muchos países emergentes, del precio técnico, pero, lamentablemente, Venezuela, con unas reglas claras que no llegan, que no dan garantía a la inversionista, evidentemente, el inversionista se va a ir a otro país. Por más riesgo que tenga en otro país, por más, digamos, dificultades técnicas que pueda tener en otro país, porque, evidentemente, explotar petróleo descrito, es mucho más complicado que tocar las reglas claras al final de cinco años. Mira, por cierto, Héctor, el próximo viernes, el próximo viernes vamos a hacer, conjuntamente contigo como experto petrolero del programa, una entrevista a, eso me lo vas a informar tú en este momento, una entrevista internacional que vamos a hacer en inglés con traducción simultánea el próximo viernes, lo estamos anunciando para que nuestra televidencia esté pendiente, el próximo viernes esa entrevista va a ser en inglés con traducción simultánea, en el marco de que la semana que viene, hoy, si no me equivoco, estamos en el programa 998, o sea, que el martes vamos a estar en el programa número 1000 y el viernes estaremos en el 1003, si no me equivoco, en los números con este programa que vamos a hacer internacional, quiero que me hables de la persona con la que vamos a conversar el día viernes sobre el tema petrolero mundial. Sí, perfecto, este viernes próximo vamos a entrevistar tanto persona como yo al especialista internacional Barry Blacklock, Barry Blacklock fue CEO de muchas empresas en Canadá especializada en petróleo pesado, trabajó muchos años en Venezuela asesorando tanto a empresas del sector internacional como a la propia PDVSA, actualmente tiene su sede en su oficina en la ciudad de Calgary y es el presidente de Larian Enterprises y contaremos con la excelente explicación de nuestro amigo Barry quien nos va a dar un gran paneo internacional sobre todo lo que tiene que ver con el mundo petrolero, las tendencias, los mercados a nivel muy de mercado y de tendencia no tanto la parte técnica él no es un técnico en el buen sentido de la palabra él maneja muy bien la parte gerencial la parte de negocio y la parte de negociaciones y de y de mercado pues y de mercado y de mercado no excelente y de mercado queremos anunciarlo porque la semana que viene vamos a llegar al programa número mil si no me equivoco el día martes o sea hoy estamos en el programa 998 de la amplia red de radio y televisión del conjunto de programas que tenemos en varios medios de comunicación así que entonces bueno te esperamos el próximo viernes Héctor para realizar esta entrevista internacional va a ser en inglés con traducción simultánea de modo que todos en todas partes del mundo que nos escuchan y nos ven puedan disfrutar y compartir esta información tan valiosa gracias Héctor que tenga un feliz fin de semana seguimos en Gerencia para Todos Inicio del Espacio Publicitario Seguimos en Gerencia para Todos nuestro programa 998 el año el año que viene la semana que viene vamos a llegar al programa número mil y es interesante porque aquí en TNO Radio estamos innovando en mi opinión particular y en la de este programa en la de este programa desde TNO esto es televisión hay unos que dicen es radio y televisión yo bueno si también es radio es radio y televisión hay mucha discusión en eso estamos innovando y por eso hoy nos acompaña el señor William Guzmán radiodifusor productor radial televisivo talento locutor voiceover en fin productor musical manager manager una persona integral en el mundo de las comunicaciones y por eso hoy vamos a hablar sobre innovación en las comunicaciones vamos a tocar algunos puntos históricos también bueno cosas que hemos vivido y que ha vivido especialmente William Guzmán que ha estado en todos los medios de comunicación William bienvenido gracias buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches a los oyentes a nivel mundial aquí en Venezuela buenas tardes y bueno estábamos conversando de lo que es la innovación de la radio como comenzó la radio en Venezuela Radio Caracas Radio la primera emisora comercial la primera fue aire pero no era comercial la primera emisora comercial fue Radio Caracas Radio y este fue una radio innovadora fíjate no existía todavía la televisión y oye mira que está allí Franklin Villasmil hermano querido ahora lo invitamos ahora lo invitamos él sabe más él sabe más de radio que yo tú sabes que ven acá Franklin que es grato encontrarte aquí bienvenido el señor Franklin Villasmil oye mi querido amigo William un abrazo yo no sé si trabajamos en Torreo Caracas o yo primero o el primero este casi aquí nos acompaña el director de la radio el señor Rafael Casella vine yo para que se siente que haya alguien joven lo mejor de los 90 pero siéntate aquí mira Franklin estamos hablando hoy de la innovación y el hecho de que bueno Teno Radio está innovando en radio y televisión porque esto es radio y televisión y vamos a hablar hoy de las innovaciones en las comunicaciones bueno cuando comenzamos en radio Caracas yo no me acuerdo si estaba tú pensaste primero que yo pero correcto incluso cuando tú comenzaste no existía reporteres porque el último lo hice yo en el 72 ¿en qué año comienzas de todo? en Radio Caracas Radio en el año 76 arreglé yo yo me acuerdo que tenías un pelo afro tenía afro en esa época sí no pero estamos hablando de la innovación en la época de Radio Caracas Radio en su inicio que comenzaron las novelas no existía la televisión a la radio iba al estudio iba en las orquestas te acuerdas estaba en el episodio fiesta fabulosa exactamente donde pusieron la caballería exacto y había algo de los melódicos también algo de los de la billo no 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 la billo la billo la billo sí ah sí bueno y fíjate tú como fue innovando la radio después vino una de las emisoras más modernas como Radio Capital que empezó con los eventos musicales claro porque yo yo estimo también que la televisión en esos momentos absorbió muchas de las preferencias del público y quizás mucha gente abandonó o dejó de escuchar radio y Radio Capital de acuerdo a su eslogan hizo sonar la radio otra vez hizo gustar la radio otra vez y de alguna manera creó aupó nuevos talentos que por cierto ahora están en muchísimas emisoras de radio estamos hablando se está incorporando el director de TNO Radio punto com el señor Rafael Cacela que hoy estamos hablando de innovación precisamente porque TNO Radio punto com en opinión de este programa gerencia para todos es radio y televisión y él es el padre y la criatura él es un innovador te felicito Rafael por esto la verdad que es innovador es televisión es radio hay una audiencia mundial hay una audiencia local así es usamos toda la tecnología hacemos interconexiones nacionales internacionales ahorita podemos tenemos la capacidad el próximo viernes vamos a hacer un programa bilingüe vamos a hacer un programa en inglés con traducción simultánea un experto petrolero que está en Canadá entonces y así hay muchas innovaciones que bueno que Rafael Cacela vamos a permitirle hablar en su radio buena tarde yo contentísimo de estar aquí con tanta gente me siento así como en el show de Víctor Saume yo sé que muchos que están escuchando dirán ¿y qué es eso? ¿quién es Víctor Saume? hay que ir a jugar el comienzo de la televisión el show de las 12 o sea que hoy en día yo en una que otra oportunidad que bueno gracias a Dios nos invitan a la universidad cuando tú le preguntas a un estudiante de comunicación y ya tú estudiaste la vida de Renio Tolina de Pancho Pepe Crocker de Víctor Saume de tantas y tantas figuras a los cuales quienes tenemos la oportunidad de trabajar en medio debemos analizar Osvaldo Yepes siempre con mucho respeto yo me refiero a don Osvaldo Yepes pero bueno en lo que ustedes están comentando agradezco sus palabras a todos les pasen el 30 tengo el cheque para todos te felicitamos Rafael porque la verdad que es muy innovador esto que tú estás haciendo y esto es el futuro y por cierto la aplicación de la última tecnología aquí en Tenio Radio con un equipo de telecomunicaciones que encabeza el ingeniero Antonio Calderón las operaciones de cabina Yorbel y Suárez y un equipo muy joven aquí hay un equipo que el bueno Rafael Cacel es muy joven pero aquí la edad promedio aquí bajamos el promedio porque el equipo es muy 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 joven somos todos somos muy joven si tú es todo mira y también estábamos hablando que el tema de innovación por ejemplo el caso de Reino Tolina que tú acabas de mencionar Rafael es muy interesante porque me parece que él era fue innovador fue innovador porque él era y sin contar con la tecnología obvio claro pero era productor director animador presentador porque hay hay varias modalidades uno de los primeros grandes productores independientes además pero también era un productor es decir traía artistas lo traía él sí sí él lo contrataba lo traía un promotor un promotor un promotor exacto traía lo que había en el momento que estaba sonando mundialmente esa promoción de talentos venezolanos interesante que el programa Renni quienes hoy todavía están consagrados entre sus coreógrafos bailarines escenógrafos coordinadores todavía cantantes productores todavía hoy en día recogen esa siembra que fue todo lo que les enseñó Renni producía más dinero que el mismo canal claro producía mucho dinero o sea decían los empresarios que tenían una empresa dentro de la empresa y hoy Renni muy ad hoc en este instante la molestia que particularmente yo hoy tengo por lo sucedido ayer con unos compañeros de la prensa que en sus funciones y con gallardía salen unos malandros ahí y lo digo con respeto con propiedad pero con respeto salen unos malandros a usurparle su trabajo chico y a robarle los equipos a robarle los equipos bueno mira Renni Otolina siempre Renni él promovía en efecto la crítica como comunicadora al gobierno de turno no era un tema de cuarta de quinta de tercera de izquierda o de derecha así es Renni era un hombre que él promovía siempre la crítica con respeto y argumento como criticaba última noticia yo recuerdo un programa que no estamos viendo aquí bueno si como si el par de él le agarraba el periódico y decía este pasquín en esa temporada todavía en esa temporada con el debido respeto que tienen quienes allí trabajan todavía en esa temporada ese diario tenía algo de contenido interesante que incluso luego Caprile Tulio Caprile bueno lo amplió y hizo muchas cosas con algunas críticas y tal pero no con lo de ahorita ahorita tú lo lees y es otro país Miguel Ángel Caprile en aquella época Miguel Ángel Caprile tenía un conjunto de periodistas de todas las tendencias y realmente era medio era democrático era plural siempre popular pero también claro con ese tono popular a veces a veces se metía en problemas y también había la libertad en el sector de las comunicaciones de que alguien como Renni dijera no estoy de acuerdo no me parece y que cada quien tomara su su decisión yo creo que fuiste tú que me regaló un libro si 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 sobre Renni donde está incluso cuando siendo Osvaldo Yepes director de Radio Capital para ese entonces en AM que era lo que había bueno le costaba entonces a Don Osvaldo Yepes decirle a Renni me llamaron de arriba a decirme que no te puedo tener ahí pero en el libro lo explica de tal manera con un respeto enorme que Renni siendo el hombre que era le dice mira yo sé por donde vienes tú yo te voy a adelantar el camino no te preocupes otra cosa que en cuanto a la innovación de Rino Tolines y su carácter global era el tema del dominio de los idiomas porque traía un artista como Mina y la entrevistaba en italiano traía un artista Charles Alonabur lo entrevistaba en francés traía a Tom John lo entrevistaba en inglés yo creo que eso no existe hoy en el mundo aparte del carisma llegaba a Renni Tolines en cualquier sitio y yo recuerdo incluso un chistecito una anécdota por decirlo tuve la oportunidad estábamos en una reunión para el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y había un evento social estaba en el momento donde la reunión estaba Gilberto Correa uno de los animadores para el momento bueno más importante y venía llegando Guillermito González entonces Gilberto Correa para bromear y hacerse el gracioso le dice mire presidente Pérez allá viene llegando el animador número dos del país y Guillermo que de tonto nunca ha tenido nada le dice es verdad porque a Renni nunca lo ha superado nadie es verdad mira y lo otro es la capacidad también como vendedor es decir yo estaba chequeando el último programa de Renni Tolina el último programa televisivo y en ese momento tenía algo así como 80 clientes lo que tocaba increíble y a él ofrecieron la exclusividad de ser el locutor para que la redundancia exclusivo de Volkswagen ajá yo me voy a perdonar eso yo no lo anuncio yo lo mismo Mercedes Benz y en último caso un LTD que era el cabrón que jugaba de la Forex no y la sinceridad que tenía Renni era única y para anunciar un producto tenía que verificar realmente que era de calidad iba a la fábrica y el día que le pasó en estudio con un producto X obviamente estaban todos en el estudio el anunciante la agencia bueno casi que tenían hasta la madrina y lo que le decían la barra estaban todos ahí y él manipulando el producto se rompe el producto y era un producto para uso familiar se le dice bueno mire este producto que yo tengo en la mano usted no lo puede comprar porque si eso le pasó a mí aquí esto lo puede pasar en su casa yo le recomiendo no lo compre así mismo así mismo eso se llama respeto respeto por quien te ve respeto por tu trabajo respeto a la profesión miren vamos a hacer una pausa y ya regresamos hablando de innovación y comunicaciones seguimos en gerencia para todos seguimos seguimos en gerencia para todos hoy conversando sobre innovación en las comunicaciones por supuesto tnoradio.com es uno de los medios más innovadores en venezuela y del mundo porque somos televisión somos radio estamos por internet nos escuchan en los teléfonos celulares en los smartphones en las computadoras en venezuela y el mundo por eso decimos buenos días buenas tardes y buenas noches siempre y ya hemos hablado de las innovaciones en el mundo de las comunicaciones en venezuela y quiero recordar que nos acompañan en este momento el señor franklin villas mil imagínate tú y william william guzmán imagínate tú el papá de los helados en blanco y negro que han estado en todos los medios de comunicación se dice fácil bueno de todos no oye mira de todos no 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 pero digo 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 yo he estado en todos los medios en radio televisión en medio audiovisual en medio de la calle con el inspector de tránsito mira algo muy importante ya que estamos hablando de innovación que bueno nosotros lo vimos cuando trabajamos en Radio Caracas Radio fue la Tango Tango Fox eso es algo innovador una avioneta que daba la información de tránsito volaba toda la ciudad con Germán Blanco y Alberto Larcón pero primero fue Efraín de la Cerda Efraín de la Cerda y después y Fulchola Juan Manuel Lovardia Hermán Blanco Edgar Paredes Juan Manuel Tango de ese lote está con nosotros quien hace el tráfico aquí en Tango Radio hoy en día también ¿quién lo está haciendo? es Henry Méndez Martínez de esa escuela de esa camada imagínate tú eso es innovación mira y otra cosa que bueno aquí nos estamos viendo fíjense aquí estamos en los teléfonos ah bueno en vivo ahí estamos estamos en vivo en los teléfonos entonces no no es un tema de reflexión de luz no y esto es interesante también porque porque además en el caso de la web hay una medición entonces los anunciantes para hablar también de negocios e innovación pueden chequear cuántas personas nos están viendo cada segundo y cuáles son las reacciones sumado al tema de las redes sociales entonces realmente estamos un medio innovador pero el señor Franklin Mijamil tocó un punto muy interesante que es el tema de los recursos humanos la escogencia de los recursos humanos los niveles de exigencia que sobre todo en cierta época de la radio de la televisión en Venezuela era un nivel muy exigente quiero que nos hables de eso por favor Franklin y es paradójico y es paradójico y tú conociste a tu negocio Marcano quien hizo el observador conmigo por supuesto y la mayoría de esos profesionales tenían como máximo sexto grado de preparación pero era el sexto grado de esa época que equivale ahora a una universidad a una universidad porque se aprendía mucho y Marcano era la persona que me enseñó mucho a mí yo le preguntaba algo mira Marcano como se pronuncia esto que significa busca ese libro tú le dices a un estudiante de comunicación eso y te mandan al carrizo si no aceptan no no y el hecho de entrar nosotros en la época de Radio Caracas Radio entrar en Radio Caracas Radio no entraba cualquiera tenés que ser un tipo rankeado con experiencia con una buena adicción y si no no estaban en ese lote porque es lo que había era puro cuarto bate y entrar allí imagínate tú por eso le llamamos cuando arrancamos ahí le decíamos la universidad de la radio Radio Caracas Radio fue la universidad de la radio porque de ahí salieron todos los locutores para éxito en el 90 para la televisión y para la televisión también para la televisión bueno en el 90 trabajamos tú y yo también también trabajamos en el 90 con Walter Parra hacer gran locutor extraordinario pero en que consistían esas pruebas cuáles eran los niveles de exigencia cultura general que pedían sobre todo el tema del buen decir porque ahora ahora hay locutores de todo tipo bueno hay una gran diversidad ahora pero antes si había como un estándar mínimo para ser locutor primero tenías que tener voz importantísimo Simón no lograbas entrar en la radio y la educación era importante porque tenías que saber mucho de cultura general de hecho los exámenes para optar a certificar los doctores eran durísimos ahí el primer examen te raspaban el segundo y tenías que prepararte deberías tenías que dominar la cultura general así fue en televisión cuando hicimos la prueba para el observador cuando yo llego ya habíamos 200 los doctores y necesitaban uno solo primero la voz después la preparación la imagen la imagen y dije y llegué yo ¿no? sí el primer día que arranco estaba nervioso al medio día ya estaba listo ya bueno desde la luz roja y cuando voy a arrancar a Reino Torina enfrente viéndome así imagínate tú afortunadamente salí bien y él me dijo con el perdón de los varios oyentes muy bien carajito así es eso es lo que se movió después en el transcurso de la vida mi esposa fue la asistente de Reni cuando Reni en el último viaje fatídico aquel donde despreció mi esposa tenía que viajar con él porque tenía que compañero a toda parte iban a Margarita si a Margarita estaban de campaña mi hija vas a tener que bajarte porque tenía un invitado especial ya lo que son las cosas de la vida no le tocaba no le tocaba wow mira vamos vamos a hacer un bloque más a petición de nuestros seguidores ya regresamos aquí en Gerencia para Todos seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo hoy conversando sobre las innovaciones en el mundo de las comunicaciones radioales y televisivas esta tarde nos han acompañado el señor William Guzmán y el señor Franklin Villasmil está llegando Franklin Sedeño al próximo programa que viene que es Franklin y Franklin y después viene Franklin Sedeño entonces vamos a cerrar vamos a cerrar el ciclo del programa de hoy con algunas anécdotas que han ocurrido que han ocurrido a ustedes tú tienes una especialmente William la anécdota recuerdo yo son las de Franklin y Franklin es muy tremendo en la radio y yo recuerdo cuando se nos hicieron Unión Radio en el año 2000 lo grababan Franklin Villamil y Walter Parra pero eso parecía más bien Radio Rochela bueno ¿por qué? porque era muy desordenado o sea Walter Parra que me parece que no tenga la gloria no ha aguantado la risa por las ocurrencias de Franklin por ejemplo por ejemplo cuando decía por ejemplo el miembro de la OPEP y entonces le hacía una sella con el brazo señalando que era el miembro y por supuesto Walter no ha aguantado la risa al aire cosas como esas el operador tenía un operador que era loco el hijo de Martín Gutiérrez sí que él le daba a la consola no 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 era algo loco ahí pasaba cualquier cosa anécdota una vez yo estaba en Radio Caracas Radio y Carlos Alba se traen unos Doberman yo no sabía que nos había metido en el estudio tú sabes que era doble puerta ¿no? yo termino de leer el noticiero Caki Palo Grande y cuando salgo de ahora la puerta de esos Doberman que vienen encima de mí y traje la puerta y me mantuvo no pude salir del estudio y yo estaba Jofre Maestra Chiera el operador imagina el estudio yo le decía Jofre vale dile a Carlos me estuvo atrapado con unos Doberman no pude salir hasta que ya por fin pero hacía falta una cámara de verdad para poder captar esa barbaridad ¿y qué otra cosa te ha pasado? en ese noticiario Palo Grande que lo hizo con César ¿Maldonado? no él usaba un peluquín ¿cómo se llamó? César Maldonado no se llamó Maldonado caracas mira una anécdota buena que tú contaste cuando quisiste ir a la bola continental donde narraban los caballos este que te agarró Ari Can que otro día Miguel Toro que fue director y me ayudó mucho a mí también a Radio y la Televisión yo le dije que quería conocer cómo era la cabina de transmisión del monitor hípico que lo transmitía Ari Can y una serie de locutorios muy buenos comentaristas y me dijo bueno vente el lunes para allá pero es el domingo pero no tienes que colocarte tu colbatica el flusadito y yo emocionado viendo mi cuestión acá Frank que me dice Miguel Toro ¿qué pasa? no para que me leas esta cuña aquí en cámara ¿cómo que te leas en cámara? no yo no puedo leer eso o me lees o te boto de la radio bueno dibujé a Champions me acuerdo y la hiciste bien la hice bien y me dejaron ahí ¿pero te acuerdas cómo era la cuña? no me han pagado todavía ¿te acuerdas cómo era la cuña? otra negrota otra negrota no por cierto no te puedes ir sin hacer una caracterización porque William Usman hizo muchísimas caracterizaciones hay una en especial que me gusta por favor la del Tigre Tony vamos a hacerla aquí para la gente sus caritas buenas son ricas despierta el tigre que hay en ti y en ti era muy bueno mira una anécdota antes que veas el cierre la anécdota de Franklin cuando te escogieron para noticiero entre 200 personas tuviste el escogido te escogieron para eso este no 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 si que estabas arrancando y tuviste al frente a una persona a Reyna Tolina te escogieron o no te escogieron primero me escogieron a William y después vieron que fuera yo porque yo me leí entonces bueno la primera que hice el observador al mediodía bueno no tan nervioso el primer día salí en televisión entonces yo estaba preparado ya cuando voy a arrancar y veo la cámara frente a mí al lado de la cámara estaba Reyna Tolina así tú sabes evaluándote imagínate dios mío dije yo y el cobriero me dice tú sabes no te preocupes Frank tú sabes que eres mejor que Ren pero salí bien y después ¿qué te dijo Reni? Reni me dijo muy bien carayito muy bien salí bien y de hecho quedé 10 años ahí haciendo excelente bueno este es el programa lástima que no me dijeron que venía a William me venía más temprano bueno pero es que bueno así es mejor así es mejor porque es la capacidad también que da la altura profesional para improvisar y quedar siempre bien hemos aprovechado y decirle a William que no hay unos 2.000 bolíderas para todos unos cafecitos pero mira si nosotros estamos encadenados ya pasó pero tengo que hacer la despedida del programa tengo que hacer la despedida del programa porque es así porque aquí somos estrictos y tenemos unos seguidores que son estrictos y algunos se separan sobre todo cobradores también entonces fíjense estamos en el programa 998 de gerencia para todos la semana que viene cumplimos el programa número 1000 vamos a tener unas actividades especiales la semana que viene entre otros tenemos una entrevista el día viernes que viene a un experto petrolero la entrevista va a ser en inglés con traducción simultánea dentro de varias cosas varios programas que vamos a tener la semana que viene para celebrar el programa número 1000 queremos agradecer al equipo técnico y de telecomunicaciones de TNORadio.com encabezados por el señor ingeniero Antonio Calderón las operaciones de cabina de Yorbel y Suárez al director de la radio el señor Rafael Cacela que nos acompañó con nosotros ya nuestros invitados el día de hoy William Guzmán y Franklin Villasmil muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre decimos buenos días buenas tardes buenas noches que tengan un productivo fin de semana hasta el lunes hasta el lunes ok chau ya 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 ya